La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Hermanos, hermanas, hoy en la Santa Madre Iglesia Universal Se celebra la memoria de un gran santo Santo Domingo de Guzmán Pero aquí celebramos la memoria del Santo Cura de Ares El Patrono de los Párocos Un hombre de Dios, un hombre santo Recuerdo haber leído cuando él fue a su parroquia Su comunidad, cuando fue trasladado por la obediencia por el obispo A Ares, alguien dijo No tenemos un académico No tenemos un intelectual Pero si tenemos un santo Entre nosotros No fue un académico No fue un intelectual Pero fue un santo Y cuánto bien ha hecho este hombre humilde A la Santa Iglesia de Dios A la humanidad Que el Santo Cura de Ares Me interceda por todos los sacerdotes Del mundo entero Por todos los párrocos Para que guíen A su feligresía Hacia la santidad La preocupación del párroco Guiar a la feligresía Hacia la santidad No dejar a la feligresía En la minoría de edad espiritual Hay un modelo de Evangelización De apostolado Que es la Virgen María Cuando visitó a su prima Santa Isabel María eleva El conocimiento espiritual De Santa Isabel María le comunica El Espíritu Santo a Isabel Y Isabel Iluminada por el Espíritu Santo Descubre verdades espirituales Que desconocía Descubre que su prima Es portadora Del Verbo de Dios Del Mesías Descubre que el Mesías Ha llegado a la humanidad Y ha llegado a través De una jovencita Que es su prima De donde a mí Que me visite La madre de mi Señor Hay que elevar Hermanos y hermanas El conocimiento espiritual Las ovejas Del pueblo de Dios Que el santo cura de Ares Interceda por todos los parrocos Y que los motive A instaurar en su parroquia La adoración perpetua El que fue tan adorador De Jesús en la Eucaristía El que dijo Si supiéramos Cómo nos ama Jesús En la Eucaristía Moriríamos de alegría Él que tuvo tanta devoción A la madre de Dios Interceda para que todos los parrocos Del mundo Se sientan motivados A instaurar en su parroquia La adoración perpetua Y el regreso del santo cenáculo Y así pongamos Esta gran plataforma espiritual Para que la historia La humanidad Tome un curso diferente Y se oriente Hacia su centro Hacia su fundamento Que es Dios Tenemos hoy hermanos Hermana Vamos a seguir comentando Este hermoso texto De Pablo El verso El verso 4 La parte B Dice Pablo Seguimos una conducta No según la carne Sino según el espíritu Tomamos nuevamente Hermanos y hermanas Esta imagen Esta imagen De De la constelación Esta imagen Del Del sistema planetario Los planetas Giran Se mueven En torno a un centro El sol El sistema solar Gravitan Giran En torno a un centro Si nosotros Debemos gravitar Hermanos y hermanas En torno Al centro De la voluntad De Dios Siguiendo una conducta No según la carne Siguiendo una conducta No según la carne Dejemos Que el mismo Pablo Nos hable Hermanos y hermanas Y nos ayude A comprender Lo que el nos dice Con una conducta Según la carne Y una conducta Según el espíritu En el capítulo 5 El verso 19 Pablo menciona Los frutos De una conducta Según la carne Dice Ahora bien Las obras de la carne Son conocidas Fornicación Impureza Libertinaje Idolatría Hechicería Odios Discordia Celos Iras Ambición Divisiones Divisiones Disensiones Rivalidades Borracheras Comilonas Y cosas semejantes Conducta Según la carne Fornicación Impureza Libertinaje Idolatría Hechicería Odio Discordia Celos Iras Ambición Divisiones Disensiones Rivalidades Borracheras Comilonas Y cosas semejantes Si no gravitamos Hermanos Hermanas En la órbita Del pecado En la órbita Del diablo Del mundo Esa órbita Que produce Hermanos Hermanas Todos Estos Estas Impurezas No Caminamos Ya Según La carne No 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 orbitamos Hermanos Hermanas No gravitamos En torno A la órbita Del viejo Adán De la vieja Eva Gravitamos Gravitamos Alrededor De la órbita De la voluntad Del Padre Y caminamos Gravitamos Según el Espíritu Y cuáles son los frutos Del Espíritu El amor Alegría Paz Paciencia Afabilidad Afabilidad Bondad Fidelidad Modestia Dominio De sí Dominio De sí Hay que dominar Esa ira Hay que dominar Esa gula Hay que dominar Esa lujuria Dominio De sí Que don Tan hermoso La modestia La fidelidad La bondad Afabilidad Paciencia Alegría Paz Amor Hermanos Hermanas Seguimos Una conducta No según La carne Sino según El Espíritu Como dice Hermosamente Pablo Dios Padre Nos ha sacado Del dominio De la tiniebla Y nos ha trasladado Al reino De su Hijo Querido Que es un reino De luz Es un reino De paz Es un reino De santidad Es el reino De la justicia De la paz Y del amor Adoremos Aquel Hermanos Hermana Que nos ha sacado De ese mundo De la tiniebla Adoremos A aquel Que nos ha sacado Del mundo De la mentira De la perversidad De la idolatría Jesús El verbo De Dios Él nos ha trasladado En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo amado Amén Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo amado Amén Padre Padre Infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo Adoración DE Jesucristo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Amén. Amén.